Lo que quieras conmigo Lo que quieras de mi Hoy en tu crezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Lo que quieras conmigo Lo que quieras de mi Hoy en tu crezco mi vida Yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Es lo que quieras conmigo Te entrego Es lo que quieras de mi Hoy en tu crezco mi vida Hoy en tu crezco mi vida Hoy en tu crezco mi vida a lo que quieras de mí. Hoy yo crezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Me entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que sí, Señor Jesús.